Arena Roberto Paz Estamos viendo a los extrombos que no siempre nos brindan sorpresas muy pero muy peculiares, muy impresionantes El día de hoy partiendo justicia en árabe, en árabe y vamos a ver quién llega, quién arriba El día de hoy estamos viendo a parte, 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 parte de Lunatic Extreme Y estamos viendo a los Lunatic, Lunatic Boys Así es, aquí dos grandes acciones, cuatro grandes luchadores, ¿no? Un día de hoy, un día de luchador, junto a los extrombos, un gran luchador, con todo aquí Ya vemos que ya tienen la silla, ya tienen la silla de factos para hacerse ¡Lunatic Boy! ¡Lunatic! ¡Ven a los Lunatus! ¡Delirio y Xtreme Frye! ¡Ven a Lunatic Stream! ¡Y Lunatic Flye! ¡Ven a los Lunatus! ¡Lunatic Boy y Lunatic Stream! ¡Estamos viendo a Xtreme Frye y un Delirio! Así es, impartiendo justicia. Ahora vamos a ver esta gran lucha de relevos extremos. Veo que ya los dos agarran a cada tienda su chambelán. ¡Ese juego! ¡Ese festival de raquetazos! Y estamos viendo que ya sacan a Lunatic. ¡Lunatic! ¡Lunatic! ¡A uno de los Lunatics! ¡Ya lo reciben con sillazos! ¡A estos Strombos! Así es, intentando salir con un Lunatus. Pero cuidado, lo reciben con sillas. Y ya van a buscar con que más hacerle daño a esos Strombos. Creo que esos Lunatics vienen con todo y vienen desde afuera. Y vienen a demostrar que es lo que traen. Así es. A estos chicos, los Lunatics vienen con ganas. Vienen en sillazos. Y con traje. Y ya están castigando a Delirio. ¡Delirio! 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 Ambas están sufriendo tanto Lunatic como Stimfly, ¿no? Ahí están dándoles con todo a sus rivales. Estos... Estos muchachos vienen con todo, ¿no? A demostrarles por qué son los mejores. Unas son bros que están sufriendo desde caír, ¿no? Ahora se están sufriendo qué es lo bonito. Así es. Estamos viendo a los Lunatics que vienen con todo, ¿eh? Vienen con todo. Estamos viendo que... Ya ponen espaldas. Contraespaldas a Stimfly. Y este chico que es parte de los Lunatics. Ya. Dios. Receta con esa... ¡Con ese sillazo! Y nada más. Ya lo está mordiendo. Así que es Stimfly. Y acá abajo en el coyote, ¿vieron? Tenemos que hacer Stimfly. Con ese bat como jugando sobre la espalda. Como lo castigan. Y ahora se van en el dos contra uno. Y ya lo que lo van a castigar. Con ese bat lleno de púas. Así es. Estamos viendo que tienen... Tienen el apoyo del público. Estos que son los Lunatics. Y ya Delirio ingresa al cuadrilátero. Ya lo van a... Ya lo van a castigar. Y ven nada más con ese bat lleno de púas. Lo castigan. Se duele Delirio. Ya lo pone en espaldas dos. Dos. Y solamente... Dos. Solamente dos latinas. Cuidadito. Que también... Se mete con el referido. Y también se mete con el referido. Y también te toca a ti. Tenemos que lograr a Stimfly. Como la bala. Lo siguen castigando. Estos destornos. Que no tienen respuesta. No lo están mismando. A ambos lo están castigando. Duramente. Así es. Ya estamos viendo. Ya estamos viendo. Ese... Tremendo castigo. Que lo está... Lo está mi hermano Delirio. Ve nada más con ese bat. Lo está... Doliendo. El que hay. Juego de cuerdas. Están castigando. A Stimfly también. Ve nada más. Ya está buscando. Está buscando. Ve nada más. Ya trae un artefacto. Este que es. Lunatic Stim. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Ese. El castigo. El castigo. Y ahora sí. Lo recibe. Delirio. Hermano. Y ve nada más. Esa variante. Oye. Lo que recibe. Con esas estacas. Reacciona. Los estombros. Y ahora. Y ahora. Los doscientos. A estos. A estos. Que están sonando. Las sillas. Estos. Atención. Atención. Porque se encienden. Los focos rojos. Porque estos chicos. No se la van a vencer. Atención. Porque los estombros. Vienen con todo. Sin miedo al éxito. Papá. Duro. Duro. Contra el muro. Y ve nada más. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo está castigando. Ahora sí. Ahora sí. Ve nada más. Hasta. La entrada principal de la arena. Hasta la entrada principal. Ve nada más. Ya se están dando. Duro. 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 Estupido. Y ve nada más. En este gran festival. En este juego. De golpe. Y contragolpe. Y cuidado. Que ahí le están dando. Duramente. Con esto. Le llaman. Sobre. El esquinero. A probar el esquinero. A este. Con un acto. No. No haya como respirar. Como escaparse de esos castigos. Y cuidadito. Que ahí va a buscar. Con más. Con más. Con más. Castigarlo. Estupendo. Ese. El hambre. Para asegurarse. Estupendo. Así es. Así es. Así es. Ya. Extreme Fly. Está. Dada la señal de. lucha extrema vamos a ver qué sorpresa ya agarra un guacal vamos a ver se lo estrella ya los receta con ese tremendo impacto como tú sabes siempre los extremos nos sorprenden siempre en luchas diferentes diferentes y sobre todo peculiares espectaculares y ve nada más como lo está recetando con este bat en la frente para abrirle la frente así es con ese bat en la frente como la agarra como les gusta la gente vamos vamos así es ya se duele ya se duele porque ya ya lo está recetando en el pecho con esas púas ya estamos viendo estamos viendo a estos chicos ya está sangrando ya está sangrando lunatic stream ya lo van a recetar cuidado con tremendo sillazo nada más tremendo sillazo tremendo sillazo en todo el rostro y ya cae sobre el ring y lo levantan y lo levantan para seguirlo castigando como en el esquinero de esquinero en el esquinero y vamos a ver como lo recibe cuidado cuidado que se lo lleva el esquinero y viene con esas patadas encascadas y lo hace caerse de riesgo vamos a ver el solión con todo de tres uno dos y cuidado que por ahí se mete alguien se mete de intrometidos y viene y le da con todo ya los recibe con tremendo sillazos ya prepara uno de los participantes uno de los lunatic boys y nada más nada 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 y ya lo proyectan al stream fry lo proyectan prueba ese castigo esta es en sillas del dolor y vamos a ver que más prosigue aquí porque esto esto todavía da para más así que vamos a ver porque aquí ya entró delirio a romper ese castigo cuidado que lo regreso en esa silla y lo dejas tu milifriado así es ya delirio delirio reacciona ya lo va a preparar ya va a castigar ya va a preparar así que vean nada más estos chicos van a preparar una sorpresita una sorpresa muy extrema que nada más ya lo pones ya lo receta con ese esta proyección en las cubas cuidado que ambos gladiadores prueban las cubas tanto de niño ah cuidadito que no acomodan la escalera y vamos a ver con que más sigue porque esto aún sigue con más y ya sigue con la silla se la prepara ya lo levanta y ya lo proyecta en el centro del cuadrilátero delirio delirio no reacciona se duele uno de los lunatics y ni señales de humo de los cuatro participantes los cuatro luchadores sobre la lona no ninguno se ha levantado vamos a ver quién es el primero levantarse y seguir en la contienda porque esto es lucha extrema es el mismo de la gente de lucha extrema si es ya la gente pide lucha extrema la gente pide lucha extrema la afición se está calentando y ve nada más ve nada más ese tremendo festival de raquetazo y vamos a ver y termina, 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 termina en este y esta gran lucha y ya se dan, se dan, se dan ve nada más patada ve nada más se quita ve nada más esto es una lucha en empate cuidado, cuidado con los cuatro familiaros y ahí vemos que el referee dice esto, esto se acaba y esto es un empate nada para nadie se acaba el empate la lucha ha quedado en empate así es damas y caballeros a nombre del equipo de lucha libre selección 11 me despido yo soy Joni Martínez y en los controles está José Daniel y mi amigo Enrique Alberto muchas gracias que pasen un excelente tarde noche hasta la próxima delito 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 vamos a meternos sin máscaras contra cabelleras en rancho de texas y sin referee putos a ver si hicieron que no 10-20 no se es mamón a donde vas eso es lo que quiero que no te cuentes que no se sabe como nos llamamos pero desde hoy ya sabes cabrón que aquí en Guadalajara el tipo de valladillo tiene nombre en cada perro a quienes le raja van a ver partiendo la madre con ustedes un arte que pueden huyernas la próxima vez más que el contra cabelleras perros ¿Quién revancha? ¡Revancha! 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 6-2 ¡No te preocupes! ¡Revancha! ¡Venga a estar 25! ¡Dare! ¡Derecho! ¡Que remenso para los remsenos! ¡Que remenso para los remsenos! ¡Derecho! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!